Bueno mi gente, estamos por acá en la provincia de Limón, si pueden observar esta parte por acá es el parque, el parque Vargas, en nuestra bella provincia de Limón. La verdad que así es, aquí obviamente cada visitante que viene a Limón, pues recorre a este lugar a sacarse algún tipo de foto con familia, amigos, y obviamente para llevarse un lindo recuerdo de este lugar acá en la provincia de Limón, si pueden observar allá atrás es la isla Uvita, es una de las bellezas acá de Limón, y bueno obviamente pues el océano, tenemos acá al fondo, y como decía anteriormente está ubicado acá en el parque Vargas, pueden disfrutar de un rico granizado, y venir obviamente a sacarse una foto con familia o amigos.